Mi vida, ¿por qué no estás mirando? ¿Dónde tú te quedes? Yo sé, pero yo quiero saber si fue pluma o qué que le echaste a la almohada. ¡Sobre! ¡Sobre! Dame la oportunidad de hacerte feliz. ¡Morro! ¡No, no! Dame un besito. ¡No, no! ¡Bésame! ¡No, yo me quiero! ¡Yo me quiero! ¿Pero por qué tú dices eso? Porque tú eres la mujer de mala fe y tú ves que mala fe... ¡Mala fe! Jamás vuelvas a repetir eso aquí. ¡Ex mujer! ¡Ese hombre me gustó a mí después de que heredó unos cuartos de la familia! ¡Mala fe! ¡Mala fe chis perro! ¡Está metido en la vela y cubrijo! ¡Está metido en la vela y cubrijo! ¡Está metido! Él me gustó a mí. Yo soy una mujer libre. ¿Es verdad? Libre e independiente de toda potencia extranjera. ¡Qué amo! ¡Sí! ¡Sí! ¡Estoy aquí solamente para ti! ¡Pues si es así! ¡Vamos a comer carne! ¡Vamos! ¡Vamos a comer carne! ¿Cuántas cositas? ¡Mi vida! ¡Mi vida! ¡Mi vida! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Yo voy a ser la mujer libre! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Único! La paz del señor sea como usted es de aquí. ¡Es tú! ¡Es tú! ¡Explícame los exámenes de usted! ¡Y esa es esa corbata! ¡No vienes! ¡No vienes! Lo que pasa es que después que uno se involucra con eso de herencia y esas cuestiones, uno cambia. Oye, yo agarré mis pensiones, yo agarré y liquidé a toda la mosca que estaban conmigo y lo vi y me lo boté. Pero después yo soy un hombre diferente. Por eso fue que me dejó, porque unos cuartos que le doy y que era la familia ahí me dejó sola. ¿Por qué tanto que te lavé yo a ti en ropa, a mano, a puñito ahí? ¿Quién era el pantaloncillo que estaba lleno de hoy? ¡Todos, todos! ¡Mira, señor! ¡Mira, doña! Todos los sacos que dejó a Aridio se los daba a él. Y yo era quien me encargaba del conceso. ¡Ay, sí! ¡Él siempre para las mujeres tiene un saco! ¡Sí, sí, sí! ¡Mira, doña! ¡No me lo digas! ¡Mira, doña! ¡Después, después! ¡Tan su pobre! ¡Tan su pobre! ¡Dame la oportunidad de hacerte feliz! ¡Morgo! ¡No! ¡Dame un besito! ¡No, no! ¡Bésame! ¡No! ¡No, yo me quiero! ¡Yo me quiero! ¡Yo me quiero! ¿Pero por qué tú dices eso? ¡Porque tú eres la mujer de mala fe y tú ves que mala fe! ¡Mala fe! ¡Jamás vuelvas a repetir eso aquí! ¡Ex mujer! ¡Ese hombre me votó a mí después de que era uno cuarto de la familia! ¡Mala fe, chis perro! ¡Está metido en la baña y el cobrijo! ¡Está metido! ¡Él me votó a mí! ¡Yo soy una mujer libre! ¿Es verdad? ¡Libre e independiente de toda potencia extranjera! ¡Ah, mamá! ¡Sí! ¡Sí! ¡Estoy aquí solamente para ti! ¡Pues si es así, vamos a comer carne! ¡Vamos a comer carne! ¡Vamos a comer carne! ¡Pues te cositas! ¡Mi vida! ¡Mi vida! ¡Mi vida! ¡No, no! ¡Mi vida! ¡Mi vida! ¡No, no! ¡Por qué señor! ¡Yo voy a hacer la mujer!